Buen día, buen día, al turno mañana, a los que están amaneciendo ahora y a quienes ya vienen con este fin de semana de Urbana Play, que abre bien tempranito, pero bien tempranito, sube un poquito la temperatura, tenemos un 10-1 en este momento, pero un cielo plomizo. Si tenés la suerte de quedarte en la cama, mirá, aprovechala, ¿qué querés que te diga? Es un día harinas friendly. Ya quiero. Buen día, estoy para una factura con pastelera, ¿algo que decís? Hoy sí. Bola de fraile, así como en San Bernardo, cuando no había playa, pero decís, vamos igual, estamos todo el año esperando estos 14 días. Churrería el monito. Churrería el monito. Un waffle también, buen día. Buen día. Incursioné en el mundo de los waffles esta semana y recomiendo. Uy, qué lindo. Soy nueva en esto. Aparte que el waffle. Nueva waflera. Soy nueva waflera. Encima es de Mickey, ¿no? Sí. Ay, esas cosas. Y aprendí lo que vos tanto has enseñado de usar cada cuadradito para sumarle cosas distintas. Es un mundo hermoso. Lo estoy descubriendo. Sí, es como artesanía, ¿no? Imagínate en cada cuadradito le pones algo. No, no, no. A cada cuadradito le puse un sabor distinto. No, Julieta, no te da el mordisco. Y le pones confites, galletitas arriba, lo decorás. Después me mejoré. ¿Cómo estás, Tomás? A mí me gusta que en el invierno haga frío, me parece. A mí las milanesas ricas, la gaseosa con gas, la gente que te quiere que te trate bien. Claro, la lógica. Sí, por lo menos algunos días. Sí. Así que estoy muy contento con este frío porque me parece que es consecuente con la estación en la que estamos. Por eso, es un poco de coherencia en este mundo loco también, ¿no? Ay, es un alivio. Es un alivio. Es un alivio. Vamos a estar en vivo hasta la una de la tarde. Esta semana revolucionada porque viene Taylor Swift. Sí, está fresco para acampar, pensaba, ¿no? Está fresco. Están ahí acampando las chicas para noviembre. Mucha ropa técnica tienen que tener las chicas. Si tenés para la entrada, tenés que tener para un Gore-Tex. Para algo. Alta montaña, ¿no? Las carpas bajitas para que no se te huelen con el viento. Claro que sí. Lo vas a vivir en Urbana Play. Por supuesto, es radio oficial. También Taylor lo sabe. Sabe a dónde está viniendo. Tiene 33 años. No sé si saben de ella. No tanto, ¿eh? Así que queremos saberlo. Bueno, 9, 10 y 11 de noviembre va a estar en Argentina. Va a estar... Faltan cinco meses para el show. Tranca. Pero, bueno, sabemos que se agotaron, que había muchas manganetas para estar más cerca de comprar en la cola online. Que te decían, si presionás esta letra con esta vez, adelantás mil lugares en la fila. Era mentira, te reseteaba todo. Claro, era para que haya lugar. Ya que somos la radio de Taylor Swift, ¿vamos a poder tener algunas entradas? De eso queríamos hablarte. Vamos a regalar a la audiencia. ¿Vos me tenés en serio? No, no, no. Más cercano a la fecha. Vos tenés que hablar... Después te digo a quién le tenés que mandar los mensajes rojos. Vos tenés diciéndome así, yo ya me organizo con tiempo. ¿A quién le rompo los huevos? Por supuesto. Claro. Vas a tener mi tangrit seguramente, así que... La que sí podés hacer es garantizarte un buen lugar si empiezas a acampar ya. Claro. Pero no es... Acampar significa, no es que vas a tener que estar todo el tiempo en la Puerta Monumental, pero hay algunas... Sí, yo he acampado casi toda mi adolescencia. Sí. El tema es que siempre lo hacía en tierra. Claro. Acá yo no sé cómo hacen la canaleta. Claro, ¿dónde clases acá? Porque es cemento. Claro, es cierto eso, ¿no? De cómo se agarran. Hay algunos requisitos, las chicas que están acampando, o los chicos también, debe haber, porque son muchas personas, se van turnando para ir guardando ese lugar hasta noviembre y hay algunos requisitos que... Porque es un trabajo, digamos. Es alguien que va proponiendo algunas técnicas. Hay que, dentro de esas carpas, para poder acampar y guardar tu lugar, tenés que mantener el orden y la limpieza de la carpa. No puede haber menores. Tenés que controlar que esté todo limpio cuando empieza tu turno. Turno. Y lo mismo cuando te vas. No podés entrar con zapatillas a la carpa. Ay. Cinco meses. Tenés que tratar de comer siempre afuera para que no se llene la carpa de hormigas. Eso para las casas en general, para los hogares está bueno. Claro, quien no piensa acampar por Taylor Swift, use esto para su habitación, su living. Esta carpa es como un gran hermano pobre donde nadie se va a hacer famoso. No hay garantía de premio. Claro, nada. Dos personas mínimo, máximo tres por noche. Se puede armar alguna ahí. Yo lo que hacía mucho en la carpa era, con una linterna, sombras chinescas. Qué lindo. Viene el cocodrilo. ¿Cuál era la que mejor te salía? El cocodrilo. ¿El cocodrilo? Estoy como narrándolo. Ah, bien. Bueno, pero por ahí no era el que mejor te salía. No, y justo querías contar algo con cocodrilo. No, hacía jirafa. No sé por qué era una época que hacían muchos animales. Hay unos monitos que se besan, muy difíciles de hacer. Sí, no puedo. Un perrito no salía bastante bien. Un perrito, un gacho. Pero volviendo a Taylor y a su carpa, hay que avisar con anticipación si te vas a bajar del turno. Tenés que tener, las horas mínimas por mes son 15 horas. Tenés que cumplir para formar parte. Se necesitan 28 horas por mes para llegar a las 140 horas mínimas de acampe. ¿Quién estableció? Por favor, chicos, déjame. Más vale que esté bueno el show, ¿no? Y que no te gane alguien corriendo que no acampó nada, pero es a primo de Usain Bolt. Claro, en total son 160 días, 3.840 horas de acampe. ¿Y cuánto dura más o menos un show de Taylor Swift? Tres horas. Por lo menos. Es largo. Eso sé, tres horas. Que sea más de dos horas. Cuando arrancas ya te estás haciendo la peli del balance de todo lo que viviste con esas personas que conociste. Por ahí tuviste hijos, más o menos. Y es que en cinco meses no te digo. Se hicieron hijos ahí. Bueno, hay muchos shows como La Renga o El Indio Solari que parte del ritual es una larga previa antes del show que termina siendo también lo que es la aventura y la experiencia de vivir el acontecimiento de una persona que llega a un lugar. Es el camino, es el camino, no el objetivo. Después siempre de Taylor Swift viene... Y esas carpas tienen miguitas, las de La Renga tienen miguitas. Y aparte pensaba que fue muy linda la comparación que hizo Quintín de es un gran hermano. Sí. En gran hermano... Pobre y sin nadie famoso. Pobre y sin famoso y sin premio. O sea, porque el premio económico no va a dar... Quizás hasta gastás un poquito de plata ahí. Miles de preguntas. ¿Dónde van al baño? Pero en gran hermano se hicieron muchas parejas. Se formaron creo que cuatro o cinco parejas que siguen hasta el día de hoy. Así que veremos los hijos de Taylor. ¿En la historia o en el último? En el último hay cinco parejas que todavía son novios. De acuerdo a la etapa en la que te tocó ser adolescente, crecer, en la adolescencia es cuando más tiempo tenemos para dedicarle a los fanatismos, tienen algunos... No creo que por el que hayan acampado, pero una pasión... Por el que hubiésemos acampado vos y yo. ¿Un fanatismo así, acampable? Sí, nosotras teníamos póster y hubiésemos acampado por ahí por Mauricio Dayú. Y en la época de Canto Rodado había un Mauricio Dayú ahí. Es raro. Muy fans. Es como amor adolescente, fan. Es raro. Nego también fue en un momento un fanatismo. Es raro tener afiches de Mauricio Dayú en la pieza de casa. Sí. Uno va más por Chay y Enrique Martín. Te cuento. Grande, las paredes de las casas, viste, que son un poco más generosas que hoy la que tendría en la habitación de mi hija hoy o de mi hijo. Libby la vida loca. Entonces era, che, hay que forrar esta pared de póster. Entonces estaba grande Diego Torres. Estaba Ricky Martín. Estaba, había uno grande... Axel Rose. Había uno grande de Bermúdez, pero había que llenar también. Entonces de repente había un García Satur, me acuerdo. Comprábamos la revista Chicas, que era una revista que salía... Yo escribí ahí. Para nosotras salía una vez por mes. Sí. Pero para nosotras salía una vez por mes y después nos enteramos de más grande que salía todos los sábados. Era lo que nos decían. Era lo que nos decían en casa. Que yo, mirá, salen cada cuatro números. No miraban los números correlativos, nada. Y ahí te venía un póster de la novela que estaba de turno. Bueno, en ese momento estábamos viendo Canto Rodado, que la pasaban por Canal 13, que hasta Canto Rodado le has escrito una carta para que no la levanten, ¿no? Le escribí una carta a Canal 13 porque le iban a levantar. ¿Y la levantaron? Ese fue... Sí. Ya la había levantado. Escribí una carta a Canal 13. Y fue uno de los fanatismos más extraños. Había un póster puerta de Manuel Ortega. Mirá. Póster puerta. Fanatismos a roletes. Yo recuerdo que pagué el Millennium de los Backtree Boys, que salía en el 2000. Sí. Ese disco lo pagué 10 días antes y lo fuimos a esperar a Music Shop, una disquería en Rosario. Yo en ese momento imitaba a Nick Carter. ¡Uh! ¿Y qué mirabas de él para potenciar? ¿En qué gesto o en la canción? Había como una sonrisa a cámara tierna. ¿Te sale hoy? No. No. Ahora entiendo todo. Y me acuerdo que me gustaba una chica y que la chica me dijo, mi favorito es el afroamericano, Brian. Ese. How we be. No, A.G. A.G. Nada que ver. Y ahí me di cuenta que yo era un blanquito tierno, con miradita ahí. Claro, ella quería otra cosa. ¿Se encomo con dos pancitos? Sí, claro. Y no sé lo que me deprimió ser fan de el que no le gustaba. Del que no le gustaba a las chicas. Porque yo sabía la mirada del que ella no veía. ¿Y fuiste a ver a los Backstreet Boys? ¿Viniste a la bombonera acá? ¿Cava? No. No. El acontecimiento fue comprar el CD. El acontecimiento fue llegar al CD. Yo con la plata de mis 15 que junté, invité a mi mamá a ver a los Backstreet Boys porque no iba sola tampoco. Así que fanatismos en el 116861-1043. Quiero uno así, distinto, ¿no? Como por quién acamparías o como por quién acampaste. ¿A Shulkin? Tengo uno para después, si quieren. No. ¡Shulkin, dalo todo! Porque ella te dice... Yo tuve póster, en la primaria, sexto grado tuve póster del chino de Júgate conmigo. Me volvía loca. Me volvía loca. Davas todo por el chino. Sí, y lo hubiese mandado DM si hubiese existido Instagram, pero lo llamaba por teléfono a Geco. Busqué su nombre real, que no me acuerdo en este momento, con una amiga, Paola. Sí, te acuerdas, pero está bien que no lo digas. Y buscábamos en la guía, porque había guías telefónicas, centenials, y buscábamos su nombre y llamábamos y preguntábamos por él y nunca pudimos llegar a él. Imagínate esa gente harta que llaman chicas sin parar, ¿no? Desesperada. Por favor. De Júgate conmigo creo que me gustaban todos. Sí. Tenía como, uno por semana estaba en el podio, pero te gustaban todos los cuatro conmigo. Pero el chino era uno de los que me gustó. El chino estaba bueno. Mariano, había otro que se llamaba Mariano, que era lindo. Luciano Castro con su pelo largo en ese momento. Yo conseguí una foto con Gamusa en la época que él estaba rompiéndola y tipo chapé con eso en la escuela un mes. Claro, soy amigo de Gamusa. Estaba con el pecho inflado, me envidiaba todo el curso. Claro, que sí. Que después hizo un unipersonal en Mar de Plata que llamaba Harry Potter. Y él hacía Harry Potter. Ay, muy lindo. Brian Caruso se llamaba. Brian Caruso. Bueno, vamos a acampar entonces este fin de semana con una almohadilla térmica, con un termo con agua caliente. Preparate el mate vos también. Buen día. Uno, dos, tres.